Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi perfil, espero te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Isis, tengo muchos años en el mundo espiritual, tengo más de 12 años. Soy santera, soy vidente, soy tarotista. Juntos vamos a llegar a la solución de todos esos problemas que tanto te perturba. Estoy aquí para ayudarte a encontrar esa luz, esa paz que tanto necesitas. Con mis conocimientos llegaremos al fondo de todos tus problemas, ya que a veces necesitamos saber qué nos depara el futuro para tomar decisiones en su momento. Cualquier duda, no dudes en contactarme que yo voy a estar aquí con una bonita energía para guiarte en tus decisiones. Gracias.